Permiso, buenas tardes. Don Sergio, Juan Pablo Rojas, endeudado, víctima criminalística, le traigo mi cuota del CAE en dólares, que es la moneda que a usted le gusta, a usted también. Yo quiero que sepan que en la historia los va a juzgar usted como los grandes criminales de la educación, endeudaron a un millón de personas, nos vendieron, nos vendieron a la banca, los bancos están robando con el sistema que vivía usted, don Nicolás, viene aquí a embotinarle la pérdida a la gente. Lo suspendemos, pero quiero que sepan, don Sergio, que las víctimas de la educación no nos vamos a olvidar de su rol dentro de este macabro sistema. endeudó y nos vendió con la banca. Hay gente endeudadísima que no puede ni siquiera tener acceso a la casa. Se lo digo con mucho respeto, con mucho respeto, no me pegue, no me pegue. La insolvencia usted la tenía con un millón de víctimas del CAE, con un millón de víctimas del CAE. Yo soy deudor de Fondo Solidario, víctima de criminalística, víctima de criminalística, que usted cuando fue ministro de Boca, nunca, nunca, nunca nos quiso solucionar. Nunca, no me importa, no me importa. Dejen de ir, los bancos están robándole a la gente. ¿Por qué? Tenemos cómo demostrarlo. Juan Pablo, no, la inmoralidad es suya, don Sergio. La inmoralidad es crear un crédito con la bala del Estado que le roba a la banca. Y si usted tiene la falta de investigarme, ¿quién soy yo? Yo también lo investigo a usted. Gracias. 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 Gracias.